De verdad gracias, es el momento de la terapia, invitamos a los chicos a tomar asiento por favor Y a escuchar las preguntas que ustedes, ustedes en sus casas, con su computadora, con su celular, con lo que fuera Les han hecho por el Facebook Muy bien, ayer quedaron varias preguntas pendientes que los chicos se habían hecho entre ellos mismos Vamos a dejar un momento estas preguntas de lado, porque lo prometimos y dijimos que vamos a empezar con las preguntas de todos ustedes Las preguntas que les vamos a hacer son hechas por sus fans, son preguntas fuertes, es verdad Pero ellos también están esperando la respuesta César Díaz nos escribió en el Facebook y pregunta Si Paolo Guerrero viniera y te dijera que dejaras de ver a Gino para salir con él ¿Qué harías? ¿Lo harías? La verdad que yo creo que cada uno tiene su momento, ahorita la verdad que no voy a hablar del tema de Paolo Pero ahorita yo estoy conociendo a Gino y yo no soy una chica que le dicen una cosa y al toque nomás se va corriendo Yo creo que ahorita nos estamos conociendo y ahorita toda mi canción está a Gino, así que Dirías que no, dirías que no, muy bien Muy bien, mira Gino Esta es la respuesta, Natalie dirías que no Ni por el gol este que acaba de hacer en la final, nada Ni por nada Está bien Está bien Pregunta Abad Carrasco Es una pregunta de un televidente Y va dirigida a Melisa ¿Te gusta Yaco Eskenazi? Responde con la verdad Porque me he dado cuenta de cómo lo miras Qué galanas No, fuera de bromas No, es un chico súper lindo Ay amigo, de verdad lo quiero muchísimo, lo conozco hace mucho tiempo Y no, en realidad no, lo veo como un amigo, de verdad, te quiero Dice un fan, se llama Jancito, tu loquito Y dice así, oh por Dios Yaco Ay por Dios Jura por Dios Que nunca te has besado con Melisa Loza solo porque te gusta Lo juro por Dios Ya está Juro por Dios Tengo exactamente el mismo concepto que Melisa tiene de mí Este, creo que la gente se ha confundido por la pregunta de ayer Melisa y yo somos amigos de hace muchos años Y que nos llevemos bien, que nos tratemos bien Que definitivamente como amigos tengamos química No significa que hayamos tenido algo Yo la quiero mucho Melisa es mi amiga Conozco a su hijita hace un montón de años O sea, olvídate Somos patas ¿No? Juro por Dios Lo juro por Dios ¿Alguien tiene que repreguntar algo? ¿Por qué las caras? ¿Antonio quieres preguntar algo? ¿Tú tienes? Nada Todas las preguntas están en el Facebook Si alguien me quiere preguntar algo, pregúnteme Si quieren preguntar algo Si quieren preguntar algo, no hay problema Ok Muy bien Anny Yercal Para Angie Digo Angie y al toque Nicola se asusta ¿Crees Que si no pasas Para la siguiente temporada Nicola ¿Se podría enamorar fácilmente de otra? Bueno Creo que eso solamente él lo sabe Si va a estar Bueno La verdad que todo comenzó aquí Y hasta el momento No hay nada serio Pero Pero no creo Nicola ¿Perdón? Bueno, te está preguntando Angie A ti, Nicola ¿Qué respondes? Si he esperado Tanto tiempo Y pedí Que yo quería Tiempo para que La relación durara Después del programa Sería ilógico Que si no sigues Yo estoy con alguien más O me fijen en alguien más No tengo ojos ahorita Para nadie más Pero, pero Si me permiten Sí, claro Hay una parte que me confunde Supuestamente no hay una relación Pero ustedes hablan de relación No Yo en un momento Cuando me decían Que por qué no hay una relación Yo lo que dije fue Que no quería pelearme más Que quería Ir paso a paso Para que Si en un momento El programa terminara No pasara Lo que están diciendo Que cada uno Por su lado Y listo Sino que es una relación Que se consolide Y dure Un buen tiempo Sí, si bien ahora No somos enamorados aún En mis planes Sí está Exacto Todavía no son enamorados No Ok Perfecto Natalia Alvarado La tabla La tabla Es porque Cuenta mucho Los votos de la web Que es Generalmente Esos puntos van a los más populares Yo no me considero la más popular O sea Cada una con su rol Este En los En los juegos de puntos personales Tampoco he corrido Con la misma suerte Pero no por eso Quiere decir que sea una perdedora O algo que quizás está insinuando Esta televidente ¿No? No es que yo me jacte de nada Es un calificativo Que me puso el mismo público Y yo estoy recontraerecida Y también creo que el calificativo de Guerrera No me lo he ganado por las puras Un guerrero es el que nunca deja de luchar Carlita Por supuesto Y tú nunca dejas de luchar Y nosotros pensamos eso de ti también Eres una super guerrera Esa respuesta fue para Natalia Alvarado A ver Vanessa Limaimanta García Y va para Nicola Nicola ¿Por qué no tienes los suficientes pantalones Y le dices a Angie Que no quieres nada serio con ella? Yo creo que he tenido Lo suficientes pantalones Como para decirle la verdad a Angie De todas las cosas que han pasado Y todo lo que siento Y como yo quiero una relación Creo que no le he mentido He sido sincero Y bueno Entonces Si bien o la gente dice ¿Por qué una relación? Eso lo sabemos Angie y yo Y lo he dicho en algún momento acá Y lo he dicho hace un ratito Entonces Angie sabe la verdad Con Angie hablamos todo el día Y mientras ella esté tranquila Y yo estoy tranquilo Los demás no me interesan Está bien John Villena Orellano De verdad que los televidentes Los fans A la hora de preguntar Esta terapia está difícil Gino ¿Utilizas a Natalie? ¿Para olvidar a Corina? No porque yo no creo que utilices En primer lugar a nadie Si bien tuve una relación Con alguien antes Lamentablemente las cosas Se dieron de una manera Que no queda otra que hacer Agarrarse un poco la mano al pecho Y darse cuenta que No le conviene Pues no Es bueno hacer un lado Unas cosas Y luego comenzar otra Por eso tuve un tiempo En el cual estuve solo Tuve tiempo para pensar Tiempo para meditar Tiempo para votar Lo que tenía que votar Y ahora estoy Con otra expectativa En mi cabeza Y es simplemente Vivir Y gracias a Dios Dios me pone Buenas personas en el camino Que son mis amigos Y las personas lindas Que conozco Y no es que Olvide a A alguien por otra persona Simplemente Uno se puede volver A enamorar pues ¿No? Agarly ¿Tú te sentiste Utilizada en algún momento? ¿Te has sentido Tal vez Es como Ese dicho Que dice Un clavo saca Otro clavo No En realidad Para comenzar Yo nunca me comparo Con nadie Y soy una persona Súper segura De mi misma Y yo no creo Que Gina Esté utilizándome De ningún tipo De manera Porque yo sé Que sus sentimientos Son sinceros Y por eso es que Pasamos el tiempo Juntos Porque me gusta La persona que es Atención 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 Gaby R.Ramos Y esta pregunta Va para Yaco Yaco Si Zuli Comenzara Tiene todo el derecho Del mundo De estar con quien A ella le parezca Igual yo Igual todas las personas Que están solteras ¿No? Una cosa es decirlo Y otra cosa es vivirlo Exacto Sí, eso es ¿Cómo te sientes tú Zuli Respecto que Que ya Sentiría cosas No sabe qué Pero sentiría algo Cosas raras Bueno Cada quien Es diferente ¿No? Lo que es a mí A mí sí me dolería bastante ¿Qué te dolería bastante? Que tan rápido Pueda iniciar Él una relación Porque no significaría Para mí algo Sincero A mí sí me dolería bastante Creo que los dos Están siendo sinceros ¿No? ¿Has comenzado Una relación? No Una relación No, no Nada O sea No Lo diría Yo soy de las personas Que no ocultan nada Si yo estuviera saliendo Con alguien Lo diría Si estuviera con alguien Lo diría Le duela a quien le duela La vida La vida es una Y uno tiene que vivirla Y yo pienso así De todo Y de todas las personas Igual Este Yo sí siento que Si Zuly sale con alguien No sé qué sentiría No sé si me molestaría De repente me daría rabia De repente me daría celos De repente me indignaría ¿No? Pero definitivamente No es que No sientes nada Ah, no, no Desapercibido No es que No, no va a salir eso No, claro que no Está bien ¿Estás saliendo con alguien? No No Ahí está la respuesta Para Gaby Que preguntaba Si Jaco salía con alguien No Alexandra Morales Dice Natalie ¿Por qué besaste ¿Por qué te besaste con Gino? Si no tienen nada Si salen Ni siquiera tienen una relación Estable Son las preguntas de la gente En el Facebook Como chicos Yo estoy saliendo con Gino No significa que seamos novios Pero yo creo que Cuando sales con alguien Lo conoces de tal manera Que también me parece Lo más normal Darte un beso Con el chico que sales Esa es mi respuesta De ella De ella Además son dos personas grandes Son dos personas adultas Son dos personas mayores de edad Son dos personas De alguna manera Que han vivido Cada uno de sus experiencias Y se están conociendo Y están saliendo Y una manera de darse cariño Y lo normal es eso Una manera de darse cariño Es darse un beso Y también lo normal También es si terminas Una relación con una persona Vas un tiempo prudente Y si quieres sales con otra Es normal Son libres Pueden hacer Exacto No hay que pedir permiso a nadie Sigan mandando Sus preguntas al Facebook Que vamos a seguir Con esas terapias De ustedes Para los chicos De Esto es Guerra ¿Continuamos? Sí Se quedaron siete preguntas De la terapia de ayer Siete preguntas Y estas preguntas Son hechas Entre los mismos chicos ¿Por qué las preguntas? Porque realmente chicos Son tan queridos Tan seguidos Y lo saben Cuando salen a la calle Somos número uno En nuestro horario La gente los ama Y los adora Y quieren conocer Muchísimo Muchísimo más De ustedes Yaco Recuerden que estas preguntas Que tenemos en nuestras manos Son preguntas que ellos mismos Se han hecho entre ellos Anónimas Yaco ¿Te arrepientes De haberte enamorado De Zully? ¿Hubieras Preferido En todo caso Ser siempre Solo su amigo? No No No, no, no No, no No me arrepiento Para nada Uno no puede En esta vida Irse arrepintiendo De lo que hace Uno Tiene que Vivir las cosas Y después sacar Algo de experiencia De lo que vive El que Zully Y yo ya no estemos O que no hayamos Funcionado Como pareja No significa Que yo me lleve Que yo no me lleve Un recuerdo increíble De la calidad De persona que es Zully Yo admiro Un montón de cosas De ella Hay un montón de cosas De ella Que si me gustan Para tener una relación Pero hay algunas otras Que en las que Sin querer Nos contraponemos Y entonces Un montón de gente Nos ve y piensa Que lindo Que lindo se les ve Junto Estén juntos Ustedes se aman Ustedes se aman Pero a veces Hay cosas Más allá De ese amor Y ese feeling Que tenemos Ese sentimiento Que tenemos Zully Que hacen que Probablemente No estemos juntos Ahora Yo no me arrepiento De nada De lo que viví Con Zully Estoy feliz De haberla conocido Estoy feliz De haber vivido Todo eso contigo Te lo digo a ti No importa Lo que estés Escuchando Estoy feliz De lo que he vivido Contigo No me arrepiento De nada Y el que no estemos Juntos ahora Es simplemente Algo De la vida Algo que pasa Ya está Tú gatita ¿Te arrepientes? No Yo no me arrepiento En lo absoluto Al menos Me quedo tranquila Porque Si bien es verdad Por X motivos Una pareja Se puede distanciar Siempre es bueno Dar una oportunidad De nuevo Y yo Me siento feliz De haberme dado Esa oportunidad Y habernos dado Esa oportunidad De tener una relación Y no me arrepiento Al absoluto Porque me Me quedo tranquila Con mi conciencia Porque entregué todo Me surré De las críticas Me surré De lo que puedan Decir La gente X personas De mí De ti Y no me importó No me importó Gritar a los cuatro vientos De que eras mi enamorada Y eso para mí Significa un montón Vamos entonces Carlita ¿Querías decir algo? Me pareció Sí Para Jacob En base a lo que dijo ¿Qué lección saca entonces De ¿Qué lección Él podría sacar De esta relación Que tuvo con Zully? Más que una lección Es una vivencia linda Viví Corrí Me dejé llevar Y fui feliz Y ahora sigo siendo feliz Porque la sigo teniendo cerca Así que Vivan Disfruten Entren en todo lo que tienen Ya está Bien Jacobo No es fácil para los chicos esto Y ustedes se dan cuenta Es un momento Que están siempre en la expectativa De saber ¿Qué le van a preguntar? ¿Y qué van a contestar? Es Harta fragilidad Esta va para Melisa Y te preguntan Si alguna vez Te has besado Con algún chico Del programa Fuera de cámaras A ver Este En realidad Yo vengo a trabajar A entretener al público A dar lo mejor de mí Para todos Vengo a divertirme Con todos los compañeros Y nos divertimos muchísimo O sea No hay necesidad De De besos Ni de caricias Ni nada por el estilo No No las hay Yo veo que siempre preguntan Y repreguntan Y repreguntan Siempre lo mismo Melisa Si ha tenido algo Lo que pasa es que yo quiero aclarar algo Yo quiero aclarar algo Y no solo eso Sino que Lo preguntan ellos mismos Exacto Mi vida personal Yo no la mezclo con el trabajo Y jamás lo voy a mezclar Porque es mi vida personal Y eso yo la respeto muchísimo ¿Y por qué crees que te preguntan eso tanto? Porque no me ven En una relación En el programa No y ojo Que también ha sido un televidente Que ha preguntado Claro También O sea es como que una curiosidad ¿No? Definitivamente es curiosidad Y la respeto ¿No? Pero Mi vida personal Si es personal La La cuido muchísimo Bien Además la Meli Es una chica tan linda Que todo mundo se debe preguntar ¿Por qué está sola? ¿Cuánto galán debe haber atrás? Y se lo preguntaron otra vez Acá en la terapia también Si Tres veces que preguntan lo mismo Pero ya lo explicó Ya lo dijo Y ya quedó claro Para Carla Carla Te acercaste a Rafael Para figurar en el programa La cara de Carla Yo en el único momento En que me acerqué a Rafael Fue para jugar Besito en la boca Así como en su momento Me tocaba jugar con Gino Después me tocó jugar con Antonio Y después por último Con Rafael Fue por eso que nos acercamos Y después empezamos a jugar A este rollo de cachetadaza Yo ya hablé con cachaza Todo está bien Nunca pasó nada Yo a Rafael Y a cachaza Los quiero un montón A Rafael lo considero Como mi hermano Él lo sabe Hemos compartido Un montón de cosas Cada uno Ha confiado en el otro Y no hay Ninguna relación Yo creo que Si en algún momento Yo me llegara a enamorar De alguno de mis compañeros Y soy correspondida Pues yo Haría el triple De locuras de amor Que hemos visto hasta ahora En el programa Porque el amor es algo Que se debe gritar A los cuatro vientos ¡Bien, carnita! Sacarles una Warrior Vamos a sacar La última pregunta Última pregunta De la terapia De hoy martes Que está Fuerte Uy Y esta pregunta Va para Nicola Porchela Nicola ¿Qué necesitas? ¿O qué falta En verdad Para ser enamorado De Angie? ¿Por qué nunca Te decides? Si bien al comienzo No me No me decidiera Por lo que dije Lo he dicho diez mil veces Me han preguntado eso Cincuenta mil veces Por todas las peleas Que hubo Por todos los problemas Que tuvimos Y De verdad Aunque no lo crean Y Angie lo sabe Y lo ha hablado con ella Creo que no falta nada Si no se lo he dicho Ha sido Por tanto trabajo ¿No? Yo voy a tener un tiempo A hablar con ella Ya salimos de vacaciones Ya no vamos a estar acá Y mi vida Va a cambiar totalmente Y Voy a Y lo que sé Y estoy feliz Es que sé que ya va a seguir Que sin necesidad De vernos todo el día En este set Sé que fuera de esto Ya va a seguir en mi vida Así que por eso estoy tranquilo Y ahora que termine el programa Vamos a ver Vamos a ver como van las cosas Y yo creo que va a ir muy bien Estoy contento Estoy feliz Sabes lo que siento por ti Y No tengo nada más que decirle a nadie Tú lo sabes Muy bien Bueno se han quedado todavía Un par de preguntas ¿Quiere repreguntar algo? Si yo No he repreguntado antes Me he quedado con una incógnita Cuando respondí a Carla Sí Y la pregunta es ¿Crees que si no tienes una relación Tu estadía en esta guerra Peligra? ¿O te vas? ¿Te quedas? Sí Sí eso fue yo En algún momento yo respondí eso Este Sí considero que el tener una relación Quizá es importante en este programa Si no me tocó No me tocó Pues Y ya Yo he venido acá a competir A sacar cara por mi equipo A demostrar lo guerrera que soy Y punto Punto Bueno Mañana va a continuar la terapia Sigan escribiendo al Facebook Nosotros nos vamos a una pausa Y ya venimos con más aquí En Esto es Gata